Ladies and gentlemen, the countdown has just begun Are you ready? Bueno mi gente, bienvenido a otro video En este video les voy a estar... Siendo aquí el... Mostrándoles esta herramienta Les voy a estar mostrando la herramienta esta Y cuáles son los usos de esta herramienta en específico Esta herramienta se utiliza para... Armar las líneas, este... A-N Para apretar... Los... Los... Los conectores A-N Y pues les dejo un pedacito de... El... Sacado de la caja del regulador Estilo Aeromotive Eh... Para que vean... De los... De los fitting o conectores A-N Y en un futuro pues voy a estar instalando este regulador Les voy a hacer un video y mostrarle como armar las líneas en braided Eh... Y los conectores A-N Si eres nuevo el canal Suscríbete Y tienes que darle a la campana que esta al lado Del... O que hiciera para este lado En su pantalla Al lado del botón de suscribirte Si no aprietas esa campana No vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos Y no se te olvide Dale like al video si te gustó Comparte los videos con tus amistades Y dejamos un comentario abajo si tienes alguna duda o pregunta Si utilizamos eh... Llaves normales Lo que va a suceder es que se van a apelar El acabado anodizado El acabado anodizado Se le va a... A... Se va a guayar Se va a dañar Ese es el uso pues de esta herramienta Para evitar eso Que... Que... Pues no solamente utilizamos ese tipo de conector Pues... Porque es una... Es la manera más segura De... Armar líneas nosotros mismos Además de que pues... Por punto estético Se ve muy bien en el... En el motor Esta llave en específico Es capaz De... Ajustar desde... A M3 Que esto viene siendo las líneas de... Alimentación de aceite de las turbinas Cuatro... Tres y cuatro Tres y cuatro Viene siendo para eso que les digo ahora mismo Se y ocho Mayormente se utiliza para... Líneas de gasolina Tres y dos Tres y... Tres y dos Para retorno del aceite en las turbinas Tres y cuatro 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 respondemos a menos ellas vienen también que no sean ajustables pero obviamente por el costo su mundo porque sería una llave fija para cada medida para nosotros que lo más seguro armemos uno que otro motor con esta llave sería más que suficiente ahora les voy a mostrar una imagen ahora de la otra parte que haría falta porque para armar estas líneas se necesita una prensa de banco con un adaptador que es el que les voy a mostrar ahora pero también podemos hacerlo nada más con la prensa de banco poniéndole bastante tape a las mandíbulas de la prensa de banco para evitar dañar el terminal a n y recuerda comparte los vídeos con tus amistades y como siempre ensuciate las manos y haz lo posible nos vemos en el próximo vídeo bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.